Hostia, que guapo, ¿no? Espera, espera. ¿Se oye bien? ¿Sí, no? ¿Se oye guay, no? ¿Se oye bien, no? ¿Se oye bien, no? Vale. ¡Qué guapo! Está súper bien, ¿no? Hace un año que cuatro buenos amigos se juntaron para crear contenido en Internet. ¡Uy! La voz, hermano. Espera, que bajo el micro. Y así lo tenemos aquí para que se escuche mejor. No tengo que gritar tanto. Tras su mudanza a una nueva y humilde casa, llega la hora de reunirse y hacer planes. ¡Qué bueno, tío! Los fichajes. ¿Qué haces? Quinta pa'bajo. Os he llamado a vosotros dos porque son las personas de máxima confianza para mí. El padrino. 2020 ha sido un gran año, pero considero que hacen falta cambios para que 2021 sea todavía mejor. Pero necesitamos algo más. Puto Reven, tío. Puto Reven de Gato León. Me parto los cojones. Claudio Serrano, sí, sí. Sí, sí, sí. Me sigue en Twitter. Que dirás tú qué cojones importo yo a Claudio Serrano, ¿sabes? Pero sí. No sé por qué me sigue en Twitter. Creo que tenemos que hacer fichajes. Con el debido respeto, padrino, creo que intentar que Obama juegue con nosotros a la mongas es imposible. Imposible no es una palabra que me guste. A mi gato tampoco le gusta la palabra imposible. Pobre Reven, tío. Me gusta la palabra imposible. Necesitamos subir de nivel. Necesitamos más gente. Necesitamos a gente con compromiso. Necesitamos a gente que tenga ganas de trabajar. Que nos aporte. Que mejore con nosotros. Que crezca con nosotros. Yo creo que Obama. Obama. ¡Obama no! ¡Ni me sigue en Twitter! Necesitamos a gente que nos haga feliz. A vosotros. A mí. Que a mi gatito también le haga feliz. Uy, déjame cambiar el título del stream, loco. Que no lo cambies, joder. Ya está. ¡Niau! Voy a pensar algo. Voy a dormir y pienso algo. Me voy a dormir. Vamos, gatito. Voy a dormir y pienso algo. Me porto la polla. Toma anuncio en tu cara. Toma anuncio en tu cara, loco. Mira que cuatro, chavales. Así, nuestros intrépidos héroes comenzaron su camino para elegir a sus nuevos compañeros. Salieron a la calle a buscarles. Después de la siesta, creo. Pero una pregunta, chavales. ¿Sabemos dónde estamos yendo o qué? Yo os estaba siguiendo a vosotros a por nuevos fichajes, ¿no? Pero, pero, ¿qué fichajes? O sea, ¿cómo los escogemos? Sé que no os lo esperáis, pero he preparado una movida increíble. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Qué dices tú? Porque es increíble, te lo juro. Anda, anda, anda. Vete, vete. Vete a hacer un paseo. Eso no es Star Trek. Este está flipando. ¿Ha montado algo este? Pues se está dormido. Vamos a tomar algo, anda. ¿Vamos a tomar algo ahora? Descansa un rato, anda. Vale, todo el mundo me ha venido. Oye, ¿pero has montado todo esto para decidir nuestro siguiente fichaje? Sí, va a ser increíble, confía. A ver. Me cae en guay, chaval. Muy bien, Paula. ¿Qué va, tío? El mostopeip, hermano. El mostopeip, hermano. Estipavo yedios, tío. Estipavo yedios. Estipavo yedios. Y está para quien ya. Efectivamente, la respuesta era Karl Orr, compositor neoclásico alemán, autor del Carmina Burana. Vamos con la siguiente pregunta. Paula, juegas por el gran premio final. ¿A cuántos animales se puede bajar un ser humano? Yo diría 16 avestruces. Yo. Yo. O sea, yo podría. Yo podría. No, no lo sé. Me tienes que dar una respuesta, hermana. Ya, es que creo que no lo sé. Pero, ¿cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Qué ingestión. Todas las respuestas son correctas. Todas. Te bajas a todos. Y se hace falta a 20 nutrias. ¡Esto no es un juego! Pero yo estoy... Está más loco que yo. ¡Cogedlo! Es nuestro hombre. Ahí está. Werlyb el conquistador. Él es, por méritos propios, el primer fichaje. ¡Claro, eso es! Todas las respuestas son correctas porque nos las podemos bajar a todos. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! Ese es Werlyb el de Irelia que te enseñe. Ah, vale, 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 vale. Vaya ímpetu que puso aquí, ¿eh? La respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! Es si vamos, se escucha con tanta ilusión. Cuidado. Enhorabuena, Paula. Cuidado, ¿eh? Ha conseguido un pasaje para Ibailan con todos los gastos pagados. No me lo puedo creer. ¡Muchísimas gracias! Paula Gonu es la gran vencedora del concurso y pasa a formar parte del Dream Team 2021. ¡Menuda sorpresa! Como yo. ¿Ficharon a esta piba? ¡Aaah! 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 ¡Que he ganado yo! ¡Que esto es mío! ¡Que soy la nueva tripulante! ¡¿Yo?! ¿Y esa quién ye? ¿Quién ye esta? ¿Chocas? No, chocas no ye. Si chocas ye un pavo. ¿Qué dices? No hace mucha gracia. Ahí va. Bueno, nada. Olvida lo que he dicho. Parece que al final Paula va a ser que no. ¡Cristinini! ¡Aaah! ¡Sí! Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sé quién ye. Sí, sé quién ye. Joder. Sí, sé quién ye. Sí, sé quién ye. Sí, sí, sé quién ye, sí, sé quién ye. Sí, 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 sí. Bueno, eso. ¡Bienvenida a Cristinini! ¡Eh! Ha sido increíble. Un fichaje no. ¿Qué tíos? Yo no veo esa peña, coño. ¿Qué queréis que os diga? Yo no veo a Paula Gonou ni a Cristinini. ¡Aaah! Y en la que salió lo de Courtois. Y toda esa movida. Vale, 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 vale. Vale, vale. Understood. Sí, Cambochu mejor. Sí, sí. Porque si no, yo no me entero. Y no confiabais ninguno. A ver, escondiera, escondido, pero bueno, lo único que ha muerto gente y eso, ¿no? Increíble. Increíble. De hecho, sé, o sea, estos son Ibai, Reven, Ander, pero el que está ahí con la sudadera esa rosa no sé cómo se llama. O sea, no sé cómo se llama. O sea, yo conozco a Ibai y a Reven y a Ander porque es el que estaba siempre con Ibai, pero el otro no sé quién ye. O sea, sé quién ye, por la cara sé quién ye, pero no sé cómo se llama. Barbeck. Bueno, pues Barbeck. ¿Qué te pasa? Me acaba de hablar mi familia por WhatsApp. Mi abuelo lleva desaparecido dos días. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Dos días? ¿Estás bien? ¿Por qué la comisaría? Vamos. La desamolición, tengo que ir. Pero no, da igual, vamos. Lo primero es lo primero, tío. Me molesta música, tío. Ostras, Ibai, tío, qué mal rollo. Bueno, pues nada, mucha suerte. Esperamos que se solucione. Deja tu like para apoyarle. Ojo. ¿Tu abuelo? No, no está perdido. Tu abuelo está detenido. Hostia. ¿Mi abuelo? ¿Detenido? ¿Pero qué dices? ¿Cómo? Tío está loco. Bueno, justo ahora entran para la rueda de reconocimiento. Si eres tan amable, nos vendría genial que lo identificase. No, no, y tanto. Es mi abuelo. Pues aquí está el... Así sí. El canecro, tío. Menudo elemento cósmico, tío. Que sí, hombre, que sí que conozco a gente, joder. Pero que yo esto a algunos no los veo, loco. A ver, que descubrí hace una semana al Chocas, ¿sabes? Y ahora si me dijera que tengo que ir a Coruña y a Lugo y cortarle todo el jardín, se lo corto, ¿sabes? Es Dios. Putulcanecro, tío. Pues aquí están todos. ¿Os suena alguno? Es imposible. Son todos iguales. Joder, ¿son todos iguales, macho? ¿Qué pasa? ¿Tiene gemelas o qué, tío? Trae, 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 trae. Dejadme el móvil. Vamos a buscar en Internet algo, rápido. Vamos a buscar... El del cuatro con el número al revés, ¿sabes? Google. ¿Cómo diferenciar a cinco viejos que son iguales? Pero eso no va a funcionar, no estás tonto. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Coño? ¿Es tu puto abuelo? Creo que hay una manera de averiguarlo. Es buenísimo. Umar Shadiq. Es un futbolista, joder. ¿Ese es el cabrón que necesitamos? ¿Ese es? ¡Canecro! ¡Ese! ¡Ahí va! Escucha, bájate dos tronitos y ahí no te calientes. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Joder! Perdón, 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 perdón. El tercero no podía ser otro que Canecro, porque como se iba contando, la tercera edad también nos merecemos una última oportunidad en la vida. ¡Qué grande Canecro! ¿Qué años tiene Canecro, tío? ¿Qué años tiene Canecro? No, no puede ser muy mayor Canecro, ¿no? Edad. Canecro. Tiene 36 años de edad. 36 años, tío, Canecro. ¡Joder! Está quemadísimo, ¿eh? Está quemadísimo, loco. ¡Joder! ¿Cuántos tengo yo, locos? ¿Estoy tan quemado, loco? No, no. ¿Estoy tan quemado yo, loco? Hermano. Hermanos. ¿No? ¿Cuántos años tengo yo? Los que lo sepáis de verdad no lo voy a decir, cabrones. Estoy en mi putísimo Prime, Uzal. En mi putísimo Prime. Ese Medani tiene 42, se prende 24, 100. Yo por ejemplo soy más viejo que tú, y eso no es bien. Bueno, tú... A ver, Corzo, tú tienes una vida muy dura. A ver, ¿cuántos años tengo yo? ¿Quién lo sabe? Tú 25, ¿no? 33, 33. 33, 33. Pero escúchame, yo quito esta chiva. Quito este hígado de ponipayo que llevo. Y esta mierda barba que ni me sale. Y pum. 22. Vamos a seguir viendo esto. Me está molando mucho el vídeo, ¿eh? Canecro, Cristimini y... Y el otro, el del Pokémon, no. El del Irelia. Bueno, pues esto es todo. Está guapísimo este vídeo. Ahí están todos los integrantes de la nueva casa. Y bailad. Tres más. Siete streamers que te cagas. Siete jefazos. Bienvenidos a una nueva era. Y el otro de Gatum. Oye, ¿a qué huele? ¿A qué huele? ¿Qué? ¡Que se está meando el gato, coño! Está bien. Está guay. Olé, 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 metiolé. ¿Sí? ¿Y yo tú qué? ¿Qué pasa conmigo, cabrón? ¡Hostia, Juan! Ya sabía yo que se me olvidaba algo. A la madre que me parió. Y tú te pones ganar dinero y es que se te va la olla, tío. Tú lo que no tienes vergüenza. Perdona, 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 Juanito. ¡Bienvenido, Juan! Fichaje extra de última hora. Y yo Juan se une al plantel. Y yo Juan no se iba a perder todo esto. Menudos. Qué guay. ¿Sois vos o qué? ¡Carne negro! ¡Carne negro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, qué bueno, tío! Eh... Vidiazo, eh. Eh, vidiazo. Vidiazo. 10 de 10. 10 de 10 este vídeo, tíos. 10 de 10, macho, el vídeo. Me gustó mucho, eh. Si está acá negro, ¿por qué no tú? Hombre, porque yo no conozco a Ibai, joder. Está muy guay, tío. Está muy guay, tío. Chequea.